Espero que les guste su estadía en el castillo de O'Flannery. Es la academia más grande de magia. Me pregunto dónde están los estudiantes. ¡No sé, Shaggy! En sus habitaciones, donde es seguro. Ella es la señora Alma Rumblebonds. Era guardián del castillo antes de que lo compráramos. Ahora es el ama de llaves de los estudiantes. Esta instalación permite solo animales entrenados. ¡Oh, está bien! ¡Scooby ya ha estado en una escuela! ¡Sí! Es que se cayó de cabeza cuando era cachorrito. Muy bien. Les mostraré sus habitaciones. Les mostraré sus habitaciones. Gracias por ver el video.